¿Buscas el mejor pienso para cachorros de razas grandes? Si tu perro de adulto llegará a pesar más de 30 kilos, estás en el lugar adecuado. Bienvenido a otro vídeo de Mierdas para perros. Si has llegado hasta aquí a través del test interactivo, este ya es tu último vídeo. Si acabas de comenzar, entra en el vídeo que te va a salir en pantalla para hacerlo desde el principio. O mantente en el vídeo para conocer el mejor pienso para cachorros grandes. ¿Empezamos? A todos nos gusta cuidar a nuestras mascotas y es importante elegir un alimento adecuado para asegurar su salud y bienestar. Cuando elegimos un pienso para cachorros de raza grande, debemos buscar uno específico para cachorros y que contenga proteínas de alta calidad para ayudar en su crecimiento y desarrollo. Estas proteínas deben venir de fuentes animales como carne o pescado, ya que son más fáciles de digerir y tienen los aminoácidos esenciales que necesitan. También es importante buscar un pienso con un alto contenido de calcio y fósforo para fortalecer sus huesos y dientes. Así como un alto contenido de energía para cubrir las necesidades metabólicas de los cachorros activos. Es importante buscar un pienso con un alto contenido de vitaminas y minerales esenciales y una proporción adecuada de grasas para apoyar el desarrollo del cerebro y el sistema nervioso. Es imprescindible leer las etiquetas de los piensos y asegurarse de que cumplen con las necesidades nutricionales específicas de los cachorros de raza grande. Ahora sí, te voy a decir las mejores marcas de pienso para cachorros de razas grandes. Pero primero, suscríbete. Ahora te voy a decir uno de los mejores piensos para las características de tu perro, 100% natural, donde el ingrediente que más abunda es la carne de buena calidad y que tiene complementos para mantener fuerte y sano a tu cachorro. Si no te convence el pienso que te voy a decir o quieres saber algún otro, o el que te digo no lo hay en tu país, no te preocupes porque te dejaré una lista de los mejores piensos en el comentario destacado del vídeo. 1. Origen Papi Larjebre. La marca Origen forma parte del pienso de gama Premium ya que utiliza ingredientes 100% naturales y que provienen de agricultura, pesca y ganadería sostenible de origen canadiense. Todos los cachorros necesitan de una dieta rica en proteínas y de origen animal y grasas provenientes de diversas carnes enteras y frescas, con pocos carbohidratos. Origen es un pienso natural con abundante proteína animal que le ofrece a tu cachorro un alimento ideal para cubrir sus necesidades biológicas y de desarrollo, reduciendo el riesgo de padecer obesidad y diabetes. 3. Ventajas de origen Papi Larjebre. 100% natural. Pienso de muy alta calidad. Gama Super Premium. Carne que proviene de animales criados en libertad. Pescado de pesca sostenible. Alto porcentaje de proteínas de origen animal. No tiene cereales ni gluten. Alto en controprotectores para las articulaciones. Si quieres comprarlo te dejo los enlaces en la descripción del vídeo. 2. Grammigen New Papi Pollo y Pavole. Es un alimento diseñado para cachorros grandes con una excelente relación calidad-precio. Es 100% natural y contiene un 65% de ingredientes de origen animal. No es tan alto en proteínas como origen, pero tiene una cantidad adecuada, además de ser bajo en carbohidratos. En su composición contiene frutas y verduras seleccionadas, ricas en antioxidantes naturales. Asimismo, los probióticos y prebióticos que contiene, contribuyen a mantener una buena salud intestinal y ayudan a reforzar el sistema inmunitario. Ventajas de este pienso 65% de contenido en carne Es 100% natural Bajo en carbohidratos Contiene omega 3 y 6 para cuidar su pelo y su piel Contiene chondroprotectores para proteger sus articulaciones en su desarrollo En su receta encontramos prebióticos y probióticos Excelente relación calidad-precio Recuerda que los enlaces de compra los tienes en la descripción del vídeo 3. Akana Papi Larjebre E Es un pienso de gama premium, lo que significa que es 100% natural y con ingredientes frescos que provienen de la pesca y ganadería sostenible No contiene cereales ya que provocan intolerancias, diabetes, alergias y baja digestibilidad Además su alto contenido en proteínas cárnicas ayudarán a tu cachorro en su desarrollo Con esta alimentación te aseguras que le estás proporcionando una dieta rica en vitaminas y nutrientes esenciales para su crecimiento Ventajas de Akana Papi Larjebre E Pienso de alta calidad Carne que proviene de animales criados en libertad Pescado de pesca sostenible Alto porcentaje proteico de origen animal No contiene gluten ni cereales Contiene chondroprotectores Alto contenido en omega 3 y 6 Recuerda que para hacer un cambio de pienso a tu peludo deberás hacerlo progresivo para evitar problemas intestinales Lo ideal es que lo hagas durante un mes para asegurarte de que no le siente mal 4. Alfa Spirit Papi Es el mejor pienso para cachorros grandes semi-húmedo Está fabricado en España y es ideal para malos comedores ya que está prensado en frío Sus ingredientes son 100% naturales, por lo que no tiene ni aditivos, ni conservantes, ni colorantes El origen de sus ingredientes es de proveedores locales lo que minimizará nuestra huella de carbono Su alta calidad proporciona una excelente digestibilidad, es hipoalergénico y tiene una alta palatabilidad Contiene un 85% de carne y un 15% de brotes de legumbres para satisfacer una dieta equilibrada Su filosofía es darle al perro la alimentación que conseguiría, si siguiese siendo salvaje, en la naturaleza Ventajas de este pienso Pienso de alta calidad y gama premium Alto porcentaje en carne Ingredientes 100% naturales Hipoalergénico natural Sin cereales Recomendado para malos comedores Extruido en frío Alto contenido en proteínas de origen animal Y hasta aquí el vídeo Si tienes dudas de si tu pienso es bueno o quieres saber alguno más, déjame un comentario No olvides de darle un like y suscribirte para más contenido como este